Hace mucho tiempo que pisé por primer ¿Ves la cubierta de este buque terrible? Y me parece que los rayos de mi destino se van Concentrando en un foco De hombres incomprensibles Menzos en reflexiones Cuya naturaleza no puedo olvidar Pasando a mi lado sin verme Es absurdo que trate de ocultarme Pues esa gente no quiere verme Hace un momento pasé delante De los ojos de la segundo Y no mucho antes Me aventuré hasta camarote Privado del capitán Donde conseguí medios Para escribir Lo anterior Y lo Que seguirá A esto ¿Dónde está en cuándo Escribir este diario? Es verdad que quizá No encuentre manera De darlo a conocer Al mundo Pero no dejaré de intentarlo No 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 Gracias por ver el video